Oye, ¿te acuerdas el otro día cuando te di un puñetazo? Bueno, yo te lo devolví. Sí, que luego te lo devolví yo. Y yo te di otro más. Ah, pero y luego yo te di otro y te gané. ¿Perdona? ¿Ganaste tú? Sí, gané. Oye, ¿y si hacemos un deporte? Ya, pero esto va a doler mucho. Bueno, pues ponemos almohadillas o algo. No, aquí yo no lo veo. Voy a sacar un momento una cosa del horno. No, ¿esto qué es? Es para el horno. ¡Es perfecto! Pero esto duele igualmente. Que no, que no, que no. Mira, ven, levántate, levántate. Pero me vas a hacer daño. Que no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Una, dos y... Te lo he dicho. Bueno, pues le ponemos un poquito más de almohada. Pero es que se van a quedar sin dientes. Bueno, pues le ponemos algo de plastiquito en la boca. ¿Y la nariz? La nariz da igual. ¿Y dónde lo hacemos? ¿En el campo? ¿Por si uno quiere huir? No, 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 no. En un ring, pequeñito, cuadrado. Que estén ahí bien juntos y que se maten. Y no puedan huir. ¿Y cómo se va a llamar este deporte? No lo sé. ¿Cómo van a ir vestidos? Pues con calzoncillos, tipo boxer. Boxer, boxer, boxer. ¿Boxeo? Muy bien. Vale, entonces ¿gana quién? ¿El que más puñetazos pegue en un minuto? No, no, no. El que deja el otro inconsciente. Sí, en el suelo.